¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Amarok. Bueno, en la oportunidad de hoy nos encontramos en Aflao Corire, nos vamos a ir a los dinosaurios de Querulpa, que está ubicado en el desierto peruano, entre la vía de Pedregal a Camaná, más a fondo. Bueno, en la oportunidad de hoy les voy a mostrar un video de Jurassic Park, Mario en Perú, y van a ver cómo es este lugar aquí en Perú. Es un lugar bien hermoso, no sé si ven todos los cerros de acá arriba, van a ver lo hermosísimo que es. ¡Suscríbete al canal! Sí, amigas y amigos, están ustedes bailando al compás de Patricia. Bueno, por lo que podemos ver aquí hacen casitas con piedras. Supuestamente las creencias dicen para que les vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegamos. No sé si logren observar las huellas. Voy a tomar como un pantalla así para que puedan verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!